hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cómo agregar lecho al usar un archivo de audio así como otros efectos como poner en reversa poner la voz grave poner la voz aguda hablar como un niño como un gato algunas más también vamos a ir a esta página dejar el enlace en la descripción del vídeo del programa va a ser gratuito y además portable que no hace falta instalar se llama voice charger mal dicho en inglés le vamos a dar a descargar elegimos la portable o portátil le damos a estar luego si no queremos esperar cinco segundos le damos ahí localizamos el archivo botón derecho y extraer todo extraer como ya lo tenía me sale esto de reemplazar hacemos clic en ejecutable de voice charger ejecutar vamos a cargar un audio vamos a file agregamos vamos a agregar este mismo es posible arrastrar también tenemos menú contextual con el botón derecho con las opciones de borrar los seleccionados borrar todo abrir la localización del archivo o propiedad señalamos un archivo de audio elegimos efecto tenemos un gato canales diferentes channel el shift es que va cambiando de izquierda a derecha a hablar como un niño esto es clase distorsión chorus custom a mí no me funciona será un fallo del programa o bueno lo sé bueno tenemos eco poner voz de mujer a hombre que en la práctica lo que hace es que pone la voz más grave la voz más aguda fase reversa boda robón tenemos hay algunos más vamos a probar el chorus que es lo que puse en el título simplemente queda en la play hola bienvenidos a este vídeo vamos a ver una página que nos va a permitir humanizar un medio para que suene natural ya que pues los humanos hay en un ángel hola amigos y amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver una para guardar ya el archivo modificado le damos a 6 y guardamos como web o como mp3 ponemos un nombre elegimos donde queremos guardar y listo si os ha gustado apoyarme con un like que tengan un buen día chao chao